Yo te di mi corazón En ninguna condición Tú me jugaste a la mala Sin poderme imaginar Que me fueras a pegar Con las puertas en la cara Te di mi vida y mi ser A cambio de mi querer Me dejaste el pecho herido Hoy me vas a abandonar Yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Hoy me vas a abandonar Yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Al ritmo de esta canción Te vengo a decir adiós Porque ya me voy de aquí Para mi alma no hay rencor Porque solamente amor Es el que siento por ti Te di mi vida y mi ser Al cambio de mi querer Me dejaste el pecho herido Hoy me vas a abandonar Yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Hoy me vas a abandonar Hoy me vas a abandonar Yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Al ritmo de esta canción Te vengo a decir adiós Porque ya me voy de aquí Para mi alma no hay rencor Porque solamente amor Es el que siento por ti Es el que siento por ti Es el que siento por ti